Desde el 4 de enero, iniciamos las actividades académicas con los grupos por encuentro. Y a partir de la próxima semana, el 17 de este mes de enero, inician las matrículas para los estudiantes de primer ingreso, tanto de curso regular, curso sabatino y curso dominical. Nosotros, como todos los años, hemos hecho todos los preparativos para poder iniciar las actividades académicas, creando las condiciones dentro del ambiente, dentro del proceso de aprendizaje. Y igual, siguiendo siempre el protocolo de prevención ante la situación de salud, la cual enfrenta el mundo actualmente. Nuestra universidad tiene carácter en diferentes áreas del conocimiento. En el área de salud, tenemos enfermería, tenemos medicina. En la parte administrativa, tenemos la carácter de administración, contadoría, turismo. En la área de ingeniería, tenemos civil, igual en sistema, tenemos ingeniería en sistema. Tenemos también algunas carreras en la parte de educación, las de encuentro, ciencia de educación, convención en diferentes campos. Entonces, BICU tiene para este año una oferta más de 32 carreras, tanto a nivel de grado como a nivel de pregrado. ¿Por qué estudiar en BICU, profesor? BICU es una de las opciones que tenemos acá en la Costa Caribe, una universidad que fomenta la excelencia académica, hace el esfuerzo para que los estudiantes puedan aprender, puedan obtener conocimiento muy pertinente a la realidad de la Costa Caribe nicaragüense. ¿Su mensaje a la comunidad universitaria, principalmente a estudiantes que tienen la opción de estudiar en BICU? Ellos, pues, deben tomar el tiempo para realmente decidir qué carreras quieren estudiar. Nosotros hemos proporcionado las informaciones debidas para poder tomar esa decisión. Y que no lo estén pensando mucho. La educación es sumamente importante. Y se debe de aprovechar mientras haya el tiempo, la disponibilidad y los recursos para hacerlo. ¿En el caso de las becas, profesor? Igual, como universidad tenemos programas de becas, becas externas, becas internas. Sí puedo mencionar que el programa de beca favorece más a los estudiantes de las comunidades, en cuanto a las becas internas. Y hay un proceso de selección para que estudiantes interesados en obtener alguna beca en la institución. Y también debo decir que hay, pues, está limitado, ¿no? La cantidad de becas que ofertamos. O sea, no tenemos beca para todos los estudiantes de primer ingreso. Por eso hay un proceso de selección. Y los interesados pueden acudir al bienestar estudiantil, pueden tener los formatos, llenar los formatos y esperarlo en el proceso de selección. ¡Gracias!